¿Vas a cantar? ¿Que te he escuchado yo a ti ensayando? ¿Eh? ¿Sí? ¿Que nos vas a cantar? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? Te lo juro que voy a cantar. Te lo juro yo. Es que es te lo juro yo. Te lo juro yo que voy a cantar. Como diciendo... Como diciendo no, que voy a cantar, te lo juro yo. Ah, vale, vale. ¿Vale? Vale. ¿Me puedo levantar y cantar ya? Pues sabrás, hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Yo no me di cuenta de que te tenía Y hasta el mismo día en que te perdí Y di claramente lo que te quería Cuando ya no había remedio pa' mí Llévame por calles de hiel y amargura Por mel y gaura Y hasta escúpeme Y hacerme en las ojos un puño de arena Y matame de pena Pero quiéreme y mira Que te llevo dentro de mi corazón Por las alucinas de la madre mía Que te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo No hay nada más que tú Y de mis acá Y si digo mentiras Se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y caiga y caiga, 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 caiga Si también me castiga Dios Y eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Ya no eres la misma que yo conocía Y la que no veía nada más que pa' mí Que ahora vas con uno distinto cada día Y en cambio de celos yo muero por ti Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me reía de que esto pasara Y ahora estoy llorando porque se acabó Y mira que te llevo dentro de mi corazón Por las alucitas de la mar mía Te lo juro yo Y mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y que mis acá y si digo mentiras se queden sin luz Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Y que si teniendo me castigue Dios Y eso con la mano sobre el evangelio Te lo juro yo Y eso con la mano sobre el evangelio Te lo juro yo Y eso con la mano sobre el evangelio Te lo juro yo Primero muchísimas gracias Niñas está muy bien